Bienvenida en esta ocasión, yo te traigo este maquillaje y me voy a acercar un poquito más. Este maquillaje pin-up para navidad, a mi la verdad es que yo amo estos estilos pin-up, en verdad que me encantan estos estilos, los amo. Así es que bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para dejarte este look, es el mismo estilo, no cambia mucho, simplemente aplica un poquito más de brillito, un poquito más de luz. Entonces yo espero que a ti te guste, que lo puedas aplicar, que en estas celebridades te la pases genial. Te mando un abracito, un abrazote, allá está donde tú me ves. Y te doy las gracias por pasarte aquí por mi canal, por mirarme, por comentar, por darle a like. Voy a pasar aplicando una prebase, yo estoy utilizando esta de la marca NYX, que es la que me gusta y la verdad es que me funciona muy muy bien, se llama HD. Y ahora voy a estar aplicando un jumbo blanco, yo estoy aplicando este de la marca Verónica Conti. Estoy aplicando esta sombra de la marca Bisú, es el tono marfil y lo voy a aplicar aquí por el arco de la ceja. Y voy a estar aplicando un poquito aquí por el párpado móvil, muy muy sutil. Tengo este cuarteto de la marca Maybelline, voy a estar utilizando este que tiene mucho mucho brillo, es como un brillito tornasol y lo voy a estar utilizando nada más por el párpado móvil. Voy a estar utilizando este tono café, es de este de la marca Bisú, también lo venden por separado, en tono individual, pero pues ustedes aplican cualquier tono café que tengan. Y lo voy a hacer por la cuenca. Voy a hacer el delineado, yo lo estoy utilizando, perdón, yo lo estoy haciendo con este delineador en gel de la marca Mary. Ok. De esta destinación voy a aplicar las pestañas postizas. Tú puedes aplicarlas de tu preferencia Yo estoy aplicando estas que son muy muy escandalosas Este corrector también de la marca Verónica Conti Es un tono color piel Lo voy a estar aplicando por la línea de agua De esta forma Si tú no tienes este color piel Puedes utilizar un color blanco O un color cremita Algún color que sea claro Estoy utilizando este lápiz ultra que es el de la marca By Apple Es el L11 Utilizando este que es un color rojo de la marca Italia Se llama Hot Red Los voy a combinar para obtener el rojo deseado en mi ceja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un color blanco como este de aquí Voy a estar aplicando un poquito en el lagrimal Y lo jalo un poquito hacia esta parte Así Para darle un poquito más de luz Voy a estar aplicando este labial rojo Es de esos tonos mate Este labial que es de Milani Es un crayoncito que trae muchísimo brillito Este iluminador de la marca Cinecolor Y lo voy a estar aplicando para dar un poquito de lucecita Por mi rostro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues así es como yo termino ya este maquillaje Este maquillaje pin-up para Navidad Para estas fiestas hermosas Así es que yo espero que a ti te guste Que te haya servido Que te den una idea Que lo puedas aplicar No olvides pasarte por mis redes sociales Tengo Facebook Tengo Instagram Aquí en la cajita de información te estoy dejando los links Para que si gustas te des una vueltecita por ahí Entonces ahora sí Nos vemos ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!